Noticias Y ahora, Diony Nova con Noticias Noticias Saludos amigos, en Washington, la ex secretaria de estado de Estados Unidos, Hillary Clinton anunciará su candidatura a ser la aspirante demócrata a la Casa Blanca para las elecciones presidenciales del año 2016, este domingo, en un video en las redes sociales Así lo adelantó la cadena CNN, que cita fuentes de la campaña de Clinton De este modo, se despeja la duda sobre el momento en el que la también ex primera dama y ex senadora se lanzará a la campaña presidencial, tras meses de mantener la incertidum Noticias En Panamá, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha eximido al mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama de la responsabilidad de la política desarrollada por los 10 presidentes predecesores contra la isla El presidente cubano calificó a Obama de honesto y le pidió disculpas expresamente por su emotividad en defensa de la revolución Noticias El presidente Danilo Medina se reunió en Ciudad Panamá con los gobernantes de un grupo de países del Caribe Son ellos Gastón Brownie, de Antigua y Barbuda Dean Barrow, de Belis Perry Christie, de Bahamas y Michel Martelly, de Haití La presidencia de la República Dominicana informó en nota remitida a la prensa que dichos gobernantes estuvieron interesados en explorar las posibilidades de cooperación en materia bancaria y otras áreas que ofrece la República Dominicana En Panamá, la séptima cumbre de las Américas cerrará este sábado sus puertas en el centro de convenciones de Atlapa con una sesión plenaria en la que participarán una treintena de mandatarios de la región La víspera, durante la inauguración, fue leído un mensaje del Papa Francisco dirigido al mandatario anfitrión Juan Carlos Varela y a todos los participantes en la reunión en el cual, entre otros señalamientos, destaca que los pobres no pueden seguir viviendo de las migajas que caen de la mesa de los ricos Santo Domingo, a pesar de que en los últimos dos años el gobierno ha destinado el 4% del PIB A la educación, la República Dominicana quedará dentro del conjunto de países de América Latina y el Caribe que no alcanzó los seis objetivos de educación para todos de la UNESCO en el periodo 2000-2015 Un informe en poder del gobierno dominicano destaca que solo Cuba logró dicho éxito en la región y que a nivel mundial cumplieron apenas uno de cada tres países Indicó el jueves pasado la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Cuatro ancianos fueron hallados muertos el viernes en una casa por aparente intoxicación con monóxido de carbono Después de que un automóvil se quedó andando en una cochera adjunta informó la policía de Nueva York Las víctimas son una mujer de 80 años y su esposa de 83 Una inquilina de 70 y una mujer de 76 años, amiga de la pareja Fueron encontrados el viernes por la tarde cuando un pariente acudió a verlos porque no respondía en el teléfono en su casa en el distrito new yorkino de Queens El partido revolucionario moderno PRM fijó para el próximo 26 de abril la celebración de su convención nacional para escoger su candidato a la presidencia de la República Dominicana Milagros Ortiz Bosch, presidenta de la comisión organizadora del certamen agradeció el apoyo brindado por los precandidatos Hipólito Mejía, Luisa Binader, Jeanilda Vásquez y a Mauri Justo Duarte para que el evento eleccionario se realice en la fecha prevista Para estar mejor enterado de lo que pasa en este país y el resto del mundo te invitamos a seguir la sintonía de Quisqueya la emisora de la comunidad dominicana como tú y escuchar el informativo Entérate Ahora de lunes a viernes 6 a 7 de la noche y en retransmisión especial de 5 a 6 de la mañana Manténgase también mejor informado dándole un vistazo 24 horas a su periódico en la web con información sin censura www.labazuca.com Yo soy Diony Nova en la información